A las 10, con Edith 10, a las 10, con Edith 10, la mejor información y los mejores invitados todos los días a las 10 de la mañana. Es el programa de la mañana, alegra tu vida, estás en croc, la mejor información, todo el mundo... Compañeras, compañeros de la croc, un gusto que estén nuevamente con nosotros, en este su programa a las 10 con Edith 10, recuerden todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, con diferentes invitados, por supuesto, para todas y todos ustedes. Y bueno, es día de teatro y el día de hoy me acompaña, él es Elías Ajit, muchísimas gracias Elías por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias Edith por tu invitación y un saludo muy grande a toda la gente de la croc que nos está escuchando, que nos está viendo. Y bueno, pues aquí estamos para invitarlos al teatro. Así es. Y bueno, el teatro es una magia, es un arcoiris. Y de eso vamos a hablar del final del arcoiris. A ver Elías, pláticanos un poquito de qué trata esta obra de teatro. Sí, mira, el final del arcoiris es una obra de teatro que nos narra la vida de una gran estrella del cine que fue Judy Garland en sus últimos meses de vida. Muy difíciles. Obviamente conocemos a Judy Garland mucho por su película que le lanzara así a la fama internacional, que fuera precisamente El Mago de Oz. Y bueno, desde muy chica participó mucho en grandes producciones de cine y tuvo una carrera que fue en ascenso. Y después empezó a tener algunos tropiezos en cuanto a su vida personal, por ahí tuvo varios matrimonios fallidos, cinco. Para ser exactos. Para ser exactos. Algunos problemas en cuanto a... Oye, se involucró con drogas, alcoholismo. Precisamente esta parte que vemos en la obra es esta parte detrás de bambalinas, detrás de la marquesina de una gran estrella. Y cómo tendemos nosotros, la mayoría de la gente, a idealizar lo que es la figura de una estrella. Nos olvidamos que es un ser humano. Que tiene problemas. Con problemas, con inseguridades, con frustraciones. Y que lejos de querer ser admirada o querer ser idolatrada o que todo el mundo le aplauda, lo que quieres es como todos nosotros, tener un amor. Ser querido. Ser queridos, sentarte en tu casa, ver la tarde, tomarte un té, platicar con un amigo querido, estar en armonía con tu familia. Entonces vemos esta parte de la vida de Judy Garland ya en sus últimos meses de vida. Y cómo precisamente esta cuestión de las drogas afecta mucho a las grandes estrellas de Hollywood. Bueno, y no de Hollywood. Entre otras personas, ¿verdad? Muchos. Porque resulta que a veces desde niños, para que estén ellos, estén este tren tan ajetreado de filmar, de correr de un sed a otro, entrevistas, incluso de países a otros para participar en estas grandes producciones, a veces muchos niños están envueltos en problemas de droga de producción desde muy pequeños. Claro. Resulta a lo mejor un poquito práctico, tanto para algunos padres, no todos evidentemente, como para algunos productores, pues tener un poquito sedada o sedado al niño para que... Lo que estás diciendo, Elías, es muy fuerte. Es muy fuerte. Realmente, pero hay casos, lo sabemos. Exacto. Y por desgracia, existen. A ti, Elías, en tu caso, en tu trayectoria, en lo personal... No, yo no soy adicto a la droga. No, no, no. Me refiero a que, bueno, cuando estás en escena y todo, es un mundo, a tu vida personal. Claro, es un mundo gigantesco. Precisamente de lo que comentabas, tenemos casos muy conocidos como Mark Will Ackleton, como Drew Barrymore, como la misma Britney Spears, que desde muy chicos entraron en este vorágine, en este mundo tan revuelto de la fama y... Claro, es que es un otro mundo. A niveles muy grandes y obviamente cayeron en esta situación. En mi experiencia personal, ¿qué te puedo decir? El teatro, la actuación, tanto en teatro como en cine como en televisión, nos da la oportunidad de desprender y dejar atrás toda nuestra historia personal y convertirnos en algo diferente, ¿no? Jugar, jugar a ser... Alguien que no somos. Alguien que no somos, lo cual resulta... puede resultar muy divertido, pero si te lo tomas en serio, también te da la oportunidad de ver la vida desde otras perspectivas, de ver el mundo con otros ojos, de sensibilizarte y empatizarte con personalidades, no solo famosas, sino con otras personalidades de la vida cotidiana, que son las que hacen nuestro entorno más rico, ¿no? Claro. Y evidentemente estas contradicciones tan grandes de una gente muy famosa, pero que tiene problemas con las drogas, o de una persona tan famosa y tan venerada como fue la figura de Charles Chaplin, que después fue vinculado con cuestiones de pederastismo, en fin. Claro. Estas grandes contradicciones finalmente son las que todos los seres humanos tenemos. Siempre. Y en el teatro las vemos, las sentimos, las transmitimos para la audiencia que nos va a ver y evidentemente se establece esta comunicación donde te ves reflejado o ves reflejado a alguien de tu familia o te conmueve alguna historia conocida de tu... ¿Qué es la magia del teatro, no olvides? ¿Qué personaje haces dentro del final del arco? El personaje que yo hago es un gran amigo, compañero de la vida de Jodie Garland, que también fue su pianista acompañante en muchos conciertos durante su vida y en esta última etapa de conciertos que hizo antes de morir, que precisamente conoce esta parte humana y es esta cuestión de amistad entre ellos dos. Es otra Jodie. Exacto, pues es otra Jodie porque evidentemente también hay una cuestión ahí de homosexualidad en este personaje que refleja también este gran veneramiento, esta gran idolatría que había de parte de la gente gay hacia la persona de Jodie Garland. Hay anécdotas que no conocemos muchos. Dinos una. Una, por ejemplo, es que la bandera del ambiente gay, de la diversidad, que es el arco iris, tiene mucha relación precisamente con esta personalidad de Jodie Garland que hablaba del mundo tan maravilloso que había a través del arco iris. Wow, entonces por eso me imagino que va involucrado el nombre de la obra. Exacto, porque es este gran ascenso de una personalidad, de una estrella y después de estar en la cima del arco iris y plantear este mundo maravilloso un poquito que es la publicidad, vemos que siempre hay un ocaso, que siempre hay un final que no es a veces tan El más adecuado o el más feliz como lo vemos en las telenovelas. Exacto, los finales felices pues no siempre ocurren de la manera que todos esperábamos y esta es una obra de teatro conmovedora, humana, que habla del ser humano más que de la estrella y también vemos problemas que todos tenemos en la vida cotidiana. Así es que pues invitamos a la gente de la CROC que nos acompañe. Claro que sí. En el foro Shakespeare que está en la Colonia Condesa, en la calle de Zamora, casi esquina Veracruz, los miércoles de abril a las 8.30 de la noche. Y porque ustedes lo pidieron, ¿eh? Ya van por la tercera temporada. Hemos tenido una aceptación muy, muy, muy bella de parte del público que ha visto la obra, la recomiendan y hemos, supuestamente la última función era la semana pasada, nos pidió el teatro y el público una extensión. Eso me gusta, hay que apoyar el teatro mexicano, el talento mexicano. Y para concluir, Elías, a ti el final del arcoiris como actor y como persona que te veo. Pues me deja la oportunidad de conocer mucho más ampliamente el mundo de la vida de esta gran estrella de Judy Garland, me deja la oportunidad de acercarme al público con un personaje de un matiz muy diferente a los que he hecho en mi carrera, que también eso es muy padre como actor, el reto de cada vez hacer cosas más diferentes a lo que tú eres y obviamente que involucrarte para que sea creíble tu trabajo en el escenario. Y pues muchas satisfacciones, compartir con grandes compañeros, Ale Desiderio, Mario Sepúlveda, José Antonio López III, con quien tengo el gusto de alternar el personaje de Antonio. Pues ya lo saben, el final del arcoiris no se lo pierdan todos los miércoles y nos tiene regalitos. Sí, queremos ofrecer cinco pases al dos por uno para la gente que guste comunicarse a través de los contactos con... Exacto, en las redes sociales, ya lo saben, a las 10 con Edith 10 nos pueden escribir en Radio TV Crock y con todo gusto les damos los boletitos, ya saben, los cinco primeros que nos escriban, son los que se van a llevar este pase... Para el miércoles 7 de abril. Miércoles 7 de abril, ya lo saben, así que sí, sí, sí. Los esperamos ahí en el teatro, vivan el teatro mexicano, vivan los espectáculos que también son vivos, es muy importante que hemos, a través de toda esta informática y toda esta maravilla de la globalización, nos hemos perdido un poquito de ir a ver espectáculos vivos que siempre nos dejan una magia mucho más grande. Son únicos, eh, la verdad, no hay quien te lo cuente hasta que estés ahí en la butaca viendo a los actores tan cerca y sentir realmente lo que están viviendo o lo que interpretan. Así que vayan a ver el final del arcoiris, el Facebook, el final del arcoiris y Recrea Teatro, re-createatro, ahí está apareciendo en pantalla en Foros Shakespeare. Muchísimas gracias, Elías, un placer que nos acompañes. Gracias a ti, Edith, gracias a toda la gente de la Crock y ahí los esperamos en el final del arcoiris. Perfecto, yo soy Edith10, ya nos vamos, yo les recuerdo, nunca es tarde para alcanzar sus sueños. A las 10, con Edith10, a las 10, con Edith10, la mejor información y los mejores invitados todos los días a las 10 de la mañana. Es el programa de la mañana, alegra tu vida, estás en Crock, la mejor información, todo un mundo de emoción. Con Edith10. Gracias. 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 Gracias.